Mientras que muchos turistas visitan Costa Rica por sus rayos maravillosas e increíbles atracciones naturales, en la zona norte del país, cerca de la frontera con Nicaragua, encontramos una población de escasos recursos que sobrevive principalmente a los productos agrícolas, entre ellos los cantones de Upala y La Cruz, que presentan altos índices de pobreza y pocas opciones de empleo y oportunidades. Aunque Upala es conocida por su producción de frijoles, muchos de sus pequeños agricultores no ven los frutos de su trabajo reflejados en beneficios para sus familias, ya que el dinero de la venta de su producción quedaba, en su mayoría, en las manos de los intermediarios. Hace cuatro años, aunque no sabían cómo hacerlo, un grupo de agricultores locales quisieron unirse y buscar un mejor horizonte. Hay veces hasta todo el día, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo quieren azucar? Nosotros en este momento, sin comunicación, son pequeños agricultores ahí, los agricultores con ganas de hacer algo, sin comunicación, sin algún puente. Antes de que pudiesen comercializar sus productos, los agricultores necesitaban organizarse y mejorar la calidad de sus frijoles, sin que el costo fuera elevado. Empezó entonces toda una lucha en la que los protagonistas de esta historia trabajaron fuertemente y desarrollaron su capacidad, formando una cooperativa, para producir juntos un mejor frijol, mediante una selección natural de semillas. Se siembra de dos en dos, mínimo se tira el grano, después de eso, para levantar una mejor cosecha. Cuando él ya nace de dos hojitas, o antes de nacer, de germinar, mejor dicho, usted echa la abona. Los agricultores no estaban solos en este proceso. A través de Visión Mundial, ellos establecieron contacto con especialistas y agrónomos de diferentes universidades e instituciones. El trabajo que se hace a través de pequeños productores lo tiene la Universidad de Costa Rica, junto con el INTA, MAC, gerenciado a través del Programa Nacional de Frijol, que es el Pista Frijol. El Pista Frijol en estos momentos trabaja con Visión Mundial. Esperamos que a corto plazo sacan nuevas variedades a este clima, a esta fertilidad y a este manejo. Como resultado del trabajo realizado, se obtuvo una cosecha de calidad. Gracias a esto, se ha logrado vender la cosecha a un mejor precio. Esta batalla, sin embargo, no fue nada fácil. La comercialización del inicio de la cooperativa ha sido bien compleja, porque el intermediario, como lo dije anteriormente en la exposición, el intermediario ha sido el que ha manejado la comercialización. Esto ha sido muy duro. El año pasado nos tuvimos a comer las uñas por casi dos meses, porque el industrial no nos daba el precio. Al final, teníamos un precio de 13.500 y el intermediario andaba pagando 13.500 aquí. No todos teníamos por ningún margen de ganancia. La agricultora Argelia Castillo nos cuenta cómo esta historia de transformación impacta de manera positiva la calidad de vida de su familia. La problemática de esta comunidad es, digamos, la pobreza, digamos, escasos recursos. Antes vendían 10 quintales de frijoles de 10.000 colones, eran 100.000 colones. Ahora si venden 10 quintales a 15.000, son 150.000. Se están llevando 50.000. Eso ya queda para la alimentación. O tal vez para vestirte, porque a veces no alcanza ni para vestir. La comunidad está consciente de que desarrollan un proceso que depende de los esfuerzos de todos. Eso ha sido un apoyo y también la comunidad ha aportado también, porque no se puede dejar todo que solo dice una nos ayude, sino que dice una nos da un empujón y nosotros continuar adelante. Porque lo que se quiere es una mejor calidad de vida para todos los niños.